Este fin de semana, pues, lamentablemente, falleció a los 79 años de edad el actor Enrique Rocha. ¿No qué 81? Bueno, justamente eso, Dani, era la información que se había manejado, pero hoy en la mañana que fui a cubrir los servicios funerarios, me dijo su asistente que, por favor, corrigiéramos que fue a los 79, no a los 81. Ah, ok. Oye, a los 42. Otra cosa. ¿Entrevistaste al hijo? No, el hijo no llegó, Pedro. Cuando va a llegar más tarde, pero está mi compañera Alejandra Sánchez ahí. Mira, Enrique Rocha... Vamos, vamos a ver. Entre la gente que es patica, que asistió a dar el último adiós estuvo Leti Calderón y Juan Soler y amablemente nos dieron estas palabras. Recordemos que Leti Calderón... El inesperado fallecimiento del actor Enrique Rocha, debido a causas que aún no se han dado a conocer, tocó el corazón de sus compañeros y amigos del medio del espectáculo y esta mañana Leti Calderón asistió a la agencia funeraria a darle el último adiós. Sí era un hombre imponente, evidentemente. La gente que no lo conocía bien, no imponía, pero no, era un pan. Y muy culto también, ¿no? Era una persona... Extremadamente culto. Yo creo que pocas personas como él... Yo es la única persona que conozco con esa cultura y con ese sentido del humor. Ojalá que de verdad más hombres aprendan, porque yo siempre he dicho que la cultura y la educación mata carita. Para mí fue un honor hacer con él, yo compro a esa mujer y, repito, las grabaciones eran gozosas. Juan Soler, quien también asistió a despedir a su amigo, se mostró sorprendido por su repentina partida. Lo recuerdo con muchísimo cariño, es una persona a quien siempre admiré muchísimo, tuve la oportunidad de trabajar con él y tuve la oportunidad también de contarlo como un buen amigo y compañero de lectura. Este miércoles íbamos a comer juntos, este... Tenemos una relación muy cercana y sí, 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 sí me afectó mucho. ¿No está perfecto de salud? ¿No está perfecto? Perfecto, hemos hablado semana pasada. La muerte del justo, ¿no? La muerte del justo es la muerte que él se merecía, definitivamente. Y es dejarnos en nosotros el gran recuerdo, las grandes enseñanzas, es un caballero en todo el sentido de la palabra, un hombre cabal, una persona afable, divertida. Caray, qué lindo que te recuerdan así, de verdad. Enrique Rocha será recordado por su extraordinario trabajo actoral de casi seis décadas en el teatro, el cine, la televisión y el ámbito publicitario. Fue por antonomasia el villano de telenovelas mexicanas, cuya difusión alcanzó a toda Latinoamérica. Entre estas, Amores Verdaderos, Corazón Salvaje, Yo Compro a Esa Mujer, El Privilegio de Amar, Las Vías del Amor o Rebelde. Su última aparición fue en Me Declaro Culpable en 2018. Nacido en Silao, Guanajuato, estudió arquitectura en la UNAM, donde el teatro universitario le dio un giro a su vocación. A pesar de su personalidad recia, ha sido descrito por colegas y amigos como un ser supremamente divertido, festivo y nocturno. Quizás por ello, el escritor Carlos Fuentes lo bautizó como el vampiro de la zona rosa. Esta tarde, en punto de las cuatro, se ofrecerá una misa de cuerpo presente, luego de lo cual sus restos serán cremados. Descanse en paz, Enrique Rocha. Por la mañana escuché una entrevista de alguien, no recuerdo quién, que decía que desde que le quitaron la exclusividad en Televisa, que se había deprimido. Ya, obviamente, yo no, persona mayor, que toda la vida trabajó en una empresa, de repente le cortan el subsidio, pues entonces le agarra una depresión. Pues como nos agarra a los viejos. Y siendo un gran actor, que además... Tremendo. La cantidad de novelas que hizo él, yo creo que me hubiera hecho unas 40 novelas. No hay teatro, no hay cine. Oye, también es su doblaje, ¿no? Con esa voz, yo quiero suponer que sí. Imponía verlo, pero ya que hablabas con él, no sabes lo simpático, agradable, divertido. Y se la pasaban, por ejemplo, en los campers, allá afuera de... Cuando estaban haciendo novela, él se aventaba con su puro, en lo que los demás grababan y todo, se echaba su coñaquito, uno o dos, no creas que más, viendo el correr del día. Que en los estudios de Televisa era el único que podía fumar adentro del estudio o echarse una copita adentro del estudio. Yo sí recuerdo que te imponía cuando lo entrevistabas. Y, por cierto, Cristian Castro también hizo este video sobre el fallecimiento de Enrique Rocha. Acabo de terminar mi show aquí en Dallas, Texas, y me acabo de enterar la mala noticia de que Enrique Rocha ha fallecido. Me siento súper triste. Estoy sin palabras. Él fue un gran amigo, un gran maestro de todos los que lo conocimos. Una persona leal, una persona legal, una persona preciosa, transparente. Mi más sentido pésame para su familia, para sus amigos, sus compañeros actores. Mi madre, que lo quiso tanto, yo lo adoro, lo adoré. Lo siento muchísimo. En paz descanse, Enrique Rocha. Pues no se quedó sin palabras, porque se tiró un rollito ahí. Pero él sí estaba realmente muy conmovido, Pedro, porque trabajaron en las secretas intenciones. Enrique Rocha fue parte del elenco de esto con Cristian Castro. ¿Está bien, Cristian, un niño? Sí, un bebé. Y estaba también Yolanda Andrade. ¿Era pareja, Cristian Castro y Yolanda? Gracias. Y ahora traen un pleito, Yolanda Andrade. ¡Ah, qué bonito recuerdo! Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros.